Buenas tardes mi gente, aquí estoy de regreso y hoy les quiero comentar cómo es la mejor manera de invertir en bienes y raíces, cómo la hicimos yo y mi esposa Silvia. Les voy a platicar, en el 2013 compramos nuestra primera propiedad, yo compré una de tres unidades y ella compró una de cuatro unidades, ¿por qué? Porque como les he explicado, cuando ya nos casamos, cuando se casan ya no califican para dos FHAs, cuando son novios yo puedo comprar una y mi esposa y mi novia otras cuatro unidades FHA, en total podemos ahorrar ocho, cuatro ella y cuatro yo, pero si nos casamos antes ya no se puede, ahora es solamente cuatro unidades máximo FHA por casados. Lo que yo les recomiendo hacer es, primero que nada, al lugar de comprar casa, no compren casa, primero mejor compren unidades, cómprense unas cuatro unidades, que es lo máximo que permite FHA. Tú te compras cuatro unidades y tu chica se compra otras cuatro unidades, son ya ocho unidades y ponen solamente el 3.5% de enganche. Lo bueno de FHA es que cuando compran FHA, no ocupan el 25%, el 30%, solamente ocupan el 3.5% y eso es muy fácil de ahorrar comparado con un 25% o un 30%. Eso es lo que tienen que hacer para empezar. Ya después van a tener que poner el 25% de enganche para seguir comprando cuatro unidades y cuatro unidades. Lo que van a hacer con estas cuatro unidades es, las van a mantener por mínimo unos cinco años, a lo mejor cuatro. Y en esos cinco años, cuatro años, las propiedades se van a dobletear. Ok, miren, no les puedo garantizar que se van a dobletear, pero basado en mi experiencia, a mí se me dobletearon en cuatro años y cinco meses. Todas. Acumulé muchas propiedades porque seguía ganando otra y otra cada año, agaré más y más, y las propiedades subieron de valor. Los inquilinos estaban pagando mi deuda, la estaban pagando para abajo y aparte cada mes recibía ingresos, ingresos mensuales, ingresos mensuales cada mes. Y una cosa que tienen que estar en claro es que cuando compran una propiedad y agarran un financiamiento FHA, tienen que vivir en la propiedad. No la puedes comprar de inversión si estás en México, en Costa Rica o en El Salvador, de donde seas, no puedes utilizar el FHA allá y comprar acá. Tienes que ser de aquí, de Estados Unidos, ser residente, ciudadano, para calificar para un préstamo FHA y tienes que vivir en una de las unidades. Por ejemplo, compras cuatro, vives en una y rentas las otras tres. Las otras tres te van a pagar el pago de la casa y te van a generar todavía a lo mejor un poco de ganancias. Para mí, yo compré tres, mi esposa compró cuatro. De las tres unidades, yo estaba remodelando una unidad. Esa unidad me tardé como dos meses en remodelarla. Ya en un tiempo yo dije, ¿sabes qué? No me gusta esta área porque obviamente cuando compras unas unidades a buen precio que te van a generar ingresos, vas a buscar un lugar que va a ser como de las áreas más feitas. En mi caso, yo compré tres unidades y yo viví en una y renté las otras dos. Las otras dos unidades estaban pagando mi hipoteca, mi pago mensual. Los inquilinos estaban dándome un poco de dinero extra y yo estaba viviendo gratis. Yo vivía en la chica. Una era de tres recámaras y las otras dos eran de una recámara. Yo vivía de una recámara y rentaba la de tres recámaras y rentaba la otra y eso me daba bastante ingreso. Yo estaba soltero, era solamente yo. No ocupo más de una recámara. Ahí viví y sí, la área no era la mejor, pero pagué el precio. Yo vivía ahí y la casa subió bastante. Cuando yo vendí mis tres unidades y mi esposa vendió las cuatro unidades que tenía ella, solamente esas dos propiedades, tenía más propiedades, pero solamente esas dos nos generaron 760 mil dólares en cuatro años y cinco meses. Eso fue lo que nos salvó. Cuando abrimos un negocio y otro negocio, los negocios estábamos ahí batallando, pero cuando nos metíamos así en problemas, vendía una propiedad y sacaba dinero. Luego vendí otra, saqué dinero, vendí otra, saqué dinero y eso fue lo que me salvó porque llegamos ya hasta la última propiedad que teníamos y en ese momento dije, le digo a mi esposa, oye Silvia, tenemos que vender la propiedad porque ocupo dinero. Y me dice mi esposa, no, no, y empezó a llorar. Estábamos en Miami y me dice, no, ya no podemos hacer eso. Y se pone a llorar en Miami, me acuerdo. Le digo, mira, es mi última oportunidad. Déjame echarle ganas y aventarme, y o la hacemos o no la hacemos, pero yo te garantizo que la vamos a hacer. Yo confío en mí. Vendo la propiedad, ya nada más me queda otra más. Mi cuenta de banco está hasta abajo. Ya al vender esa casa recibo una buena cantidad, salvo mi negocio y ahora mi negocio de hipotecas, una de las compañías se llama The Mortgage Guys, generó más de casi 25 millones de dólares este año, 2020. Y el próximo año vamos a generar más de 50 millones. Todo porque teníamos un respaldo y teníamos propiedades con plusvalía que lo pudimos sacar. Por eso es que es muy importante, cuando empiecen a ganar dinero, tienen que ganar una propiedad y mantenerla. Y unidades, porque es más seguro tener un apartamento de cuatro unidades, que vas a recibir cuatro rentas, a tener una casa que es solamente una renta. El inquilino se va, ya no recibes nada, tú tienes que pagar la hipoteca. Si son cuatro unidades, tú vas a recibir cuatro rentas. Si se va uno, te quedan tres. Si se van dos, te quedan dos. Otra cosa que me preguntan, pues si yo ya tengo una casa y tengo un préstamo convencional, Alberto, ¿puedo comprar FHA? Sí se puede. Si tienes una casa de una recámara, por ejemplo, para que me entiendan bien, una casa de una recámara y tienes un préstamo convencional, puedes comprar FHA si tú vas a vivir en esa propiedad. Acuérdense, FHA no quiere decir primer comprador. FHA quiere decir que vas a vivir en la propiedad. So, rentas la propiedad que tienes convencional, con un préstamo convencional de una recámara y te vas a vivir a una propiedad más grande, con alberca, que tiene cuatro recámaras, una casa mucho mejor. El banco te va a creer que vas a ir y vas a vivir ahí. Y ahora calificas FHA y la otra que tienes convencional, la rentas. Y ahora ya tienes más propiedades. Y así es como ustedes se pueden hacer ricos. Van a crear mucho, mucho, mucho dinero, muchas oportunidades y se van a volver ricos si es que empiezan a invertir su dinero que ganan en real estate, en bienes y raíces. Espero que esto les ayude, les dé mucha información. Si tienen más preguntas y quieren que les explique más o cualquier cosa que quieran saber de bienes y raíces o de negocios o cualquier cosa que yo sé que yo les puedo ayudar, por favor, comenten abajo y los veo para la próxima. Gracias.